Fer quiere saber en segundos el significado del árbol de Navidad. El árbol de Navidad actual surgió en Alemania. Se adornaba con manzanas y velas, que después se cambiaron por focos y esferas, que representan la luz y los dones de Dios. Su forma triangular simboliza la Santísima Trinidad. La estrella de la punta representa la fe, y recuerda la estrella que guió a los Reyes Magos hasta Belén. Los lazos simbolizan la unión de las familias. ¡Disfruten su árbol de Navidad!